Vamos a ver ahora cómo debemos subir una tarea a Aules o Moodle. Dentro de los archivos, aquí tenemos una tarea del 23 al 27 de marzo. Hacemos clic en la tarea y se nos abre como no entregado. Lo único que tenemos que ver es ir al botón de agregar entrega. Aquí podemos directamente arrastrar un archivo que tengamos en nuestro ordenador, en una carpeta de nuestro ordenador, por ejemplo, arrastrar un archivo directamente. Otra cosa que podríamos hacer sería ir aquí al botón donde aparece un documento con un más y seleccionar el archivo. Añadimos fichero, seleccionamos archivo y subimos ese archivo. Una tarea puede tener diferentes archivos que queramos subir. De cualquiera de esas dos maneras lo podemos hacer. Damos a guardar cambios y automáticamente la tarea queda subida. A partir de ahí y hasta la fecha de entrega de la tarea podemos editarla. ¡Gracias! ¡Gracias!